Sigo recordando la noche entera en la que ya te vi bailando Lo que sentí cuando tú estabas cerquita Y esa boquita fue mi boquita Dijiste, con otro beso tuyo me enamoraré Y yo no dije nada, solo te besé Tú tan bonita, y esa boquita fue mi boquita Tenerte cerca de mí, cerca de mí Me tienes loco todavía, me tienes loco todavía Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a estar contigo enamoraré Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuánto te quiero Siento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza Dicen en la calle que no mueres de eso Pero hay un detalle, yo te lo confieso Desde que te conocí, algo muy dentro de mí Dice que te necesito y que si no me muero Estoy perdiendo todo lo que tenía Baby, yo quiero tus besos y todo lo que me sigas Toda la noche en mí como fantasía Lo que merecías Vamos a escoger el caso del día Disfrida yo Tengo la cabeza sin tu calor No me interesa ningún amor No me hagas sufrir, vuelve por todo Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa A tu corazón regresa Tenerte cerca de mí, cerca de mí Ahora, volver a ser quien te enamora Te juro que no veo la hora Tanta belleza, siento que he perdido la cabeza Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Cuando te quiero Te cuento que sin ti me desespero Mira cómo está gritando mi corazón A tu corazón regresa Estoy perdiendo la cabeza ¡Bel Bien 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 ¡Gracias!